Advertencia. Este video solo fue creado con el propósito de entretener. Se recomienda haber visto la película, ya que contiene muchos spoilers, para no arruinar la experiencia. Se recomienda la discreción del espectador. Después de tanta inactividad, al día que estoy haciendo este video, decidí crear una sección nueva para este canal casi muerto, con el nombre de malo resumen. Esta vez, empezaremos con mi película animada preferida, así es, estoy hablando de Vecinos Invasores. Una película animada de DreamWorks estrenada en el año 2006, dirigida por Tim Johnson y Karekirk Patrick, basada en la historieta homónima de Michael Fry, y Telewis publicada desde 1995. Sin más rollos, comenzamos con este resumen. Disculpen, falto que debí presentar a mis asistentes, quienes me ayudaran a hacer el resumen. Garnet y Usagi Tsukino. La película comienza con RJ, un mapache solitario que quiere unas sabritas, pero no puede sacarlas de la máquina, así que le roba a Vincent, el que parecía ser su amigo algo de comida, o más bien, toda la comida que tenía del carrito rojo. ¿Cómo es de esperar? Su plan falla y Vincent, quien es algo antipático, lo atrapa y lo amenaza con comérselo si no le devuelve sus cosas. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Juan Matioso, lo manda a hacer el trabajo en una sola semana, para evitar ser probablemente una milanesa con papas fritas, por el problema en el que se metió, por... Luego se nos presentan a los personajes, Berne, una tortuga tímida y desconfiada que es líder de un grupo que se hacen llamar recolectores, que básicamente son varios animales como Annie, una ardilla hiperactiva, Ozzy y su hija Eder, una pareja de puercoespinas con unos trillizos y una sorrillo llamada Estela, la cual parece ser que no se quiere a sí misma, ya que ella se alteró porque Penny dijo que le conseguirían un novio a ella durante este año. Hablamos de 2006, no 2022. Durante una entrega de moras, que más bien parecen pasas, Jami va en busca de sus nueces, porque el cabeza de Chorlito se le olvidó donde las enterró, pero descubre un arbusto sin fin y lo comparte con el grupo. Berne se aventura a ver qué había detrás de ese arbusto, y se asusta al ver ese nuevo lugar, el cual lo ve como un lugar hostil. Arjay, al verlos asustados, aparece como si este fuera una especie de gurú de la cultura de los humanos, y los invita a conocer este nuevo ambiente que son los suburbios, con nombre de Rancho Camelot, que recuerda el nombre de la fortaleza barra reina del mítico rey Arturo, pero Berne le gusta la idea e intenta cada vez que puede, avisarles de algún peligro, pero por algún razón, lo manda en este hermoso campamento que se llama El Carajo, mientras exploran el lugar, pero con el amargo resultado de ser espantados por una Karen, que resulta que es Gladys Sharp, la presidenta de la asociación de colonos y Berne, molesto, decide que no deberían volver allí tras eso. El mapache, luego de una pesadilla, finalmente, logra convencer al grupo de quedarse contándoles una triste historia digna de la rosa de Guadalupe, y termina haciéndose amigos del grupo, y los incita a robar una enorme cantidad de comida con varias estrategias, prueba de esto, es cuando enseña a Amy a robarle el carrito rojo con unas galletas de unas niñas exploradoras, que hace que comience el primer incidente causado por ellos. Esto empieza a molestar a la Karen, digo Gladys, que motivada por su agrisofobia y luego de un incidente en el que los finges ser atropellado por el auto de una tal Debbie, ella decide llamar a la roca, digo, Dwayne LaFontaine, o Dwayne LaFontaine, Daniel el mataplaga Montiel, para los amigos, para acabar con el problema que están causando los animales en los suburbios, y luego adquiere un invento del exterminador con el nombre del despellejador Turbo. Arjay recibe elogios y admiración de los animales tras este suceso, mientras Berne, sintiéndose desplazado, decide devolver la comida que Arjay robó, mientras el guapaché es llevado a una especie de refugio pequeño, que hicieron los demás para él, pero se siente culpable porque piensa que será descubierto, por lo que le da un ataque de ansiedad, para tratar de recordarse que debe entregarle la comida al oso tiempo, pero al darse cuenta que desapareció la comida, se entera de alguna manera de que Berne se le estaba devolviendo a sus dueños, pero ambos comienzan a discutir, lo que causa la persecución que involucra un perro roto a Elir que solo quería jugar. Al suceder esto, su montón de comida es destruida, y Berne aprovecha para decirle por una anésima vez, que el guapaché les estaba tomando de tontos, pero igualmente le refutan de alguna manera, que Arjay no es así lo que hace, que ellos le hacen la ley del hielo, el cual no dura mucho, ya que rápidamente lo perdonan por lo ocurrido. Así que empiezan una especie de operación, para obtener la comida que llenara el carrito, transformando a Estela en gatita para distraer a... Más conocido como Tiger. Pero esto no dura mucho tiempo, ya que el guapaché termina haciendo, que el plan se vaya a la basura, debido a que insistió en agarrar una lata de papabritas, y le termina confesando lo que estaba pasando. Ya expuestos, Arjay en vez de ayudarlos, utiliza la famosa técnica secreta de la familia Yostar. Esto hace que Berne y los demás sean capturados por el exterminador, para ser mandados a dormir, como a los perritos, pero Gladys, quiere verlos sufrir con toda sangre hiperrealista. Lou le comenta a la tortuga, que no debieron confiar en Erje y Berne. Dolido, acepta su cruel e incierto destino, mientras el mapache llega con el carrito de comida a una colina, para ser felicitado por Vincent, mientras da un discurso acerca de la individualidad, que suena más como tu típico chico Erje de internet. Pero se siente culpable por lo que hizo, piensa en reparar su error, acudiendo en su rescate, en donde al principio, lo echan y le dicen de cosas, hasta que Berne les comenta, que lo de que la cola le vibraba era mentira, deciden aceptarlo de nuevo. Tanto para que saliera con su mamada, que solo querías atención de tu grupo. Volviendo a la película, luego de una batalla en medio de la carretera, logran su hogar, despedazando la casa de la Karen en el proceso, pero no celebran por mucho tiempo, ya que regresa Vincent por medio de un globo de payaso, y los aterroriza, huyen a los suburbios, pero son acorralados por la Karen desquiciada, y el exterminador que desea acabarlos. El grupo está contra la espada, y la pared en esta sangrienta batalla final, hasta que Amy usa una habilidad similar al stand de Dio, The World, para ayudar a ambos, quienes dejan de lado sus diferencias para trabajar en equipo, y de paso, agarrar una galleta que a Jay tiró lejos. Aprovechando esto, le pone un homo detrás del exterminador, y con eso, el tiempo vuelve a andar, y esto provoca la derrota de los tres, siendo víctimas del despellejador turbo. La familia finalmente logra vencerlos. Resulta que el mapache usó el caparazón de Vern, dejándolo desnudo por segunda vez, lo digo porque de hecho, ya apareció desnudo en la escena del robo de galletas, por lo que le pide de la siguiente forma. Ah, que bueno que te sirvió, quítatela, y dámela. Oye, tranquilo viejo. Ya casi finalizando la película, Vincent es llevado a una reserva por los de control animal, mientras Gladys y Daniel son llevados por la policía, pero Gladys se resiste al arresto, haciendo movimientos dignos de un juego de peleas contra los oficiales, mientras Daniel intenta huir saltando a una cerca, pero es mordido de alguna forma en los huevos por el perro, mientras tiene a Nomo pegado en su trasero. Allí volvemos con el grupo de animales, viendo a RJ feliz por ver cómo celebraban sus amigos, mientras Stella finalmente se reúne con su novio. La pandilla de los animales lo invita a que pertenezca a su familia, y el maipache, agradecido, acepta con todo gusto. Y de paso, Jami logra encontrar sus nueces, pero estrellándose contra la pantalla, así terminando esta película. Y este primer resumen también, les dejo de tarea verla y darse cuenta de lo buena que es, y porque merece reconocimiento. Ha hablado, Melody. Nos vemos para un próximo vídeo en el futuro. Sayonara.